Las aventuras de Miss Spidey de David Kirk De árbol en árbol saltamos así Nos divertimos jugando aquí Vamos a volar A volar, que es nuestro sitio En Sunny Patch Esta es la familia Mi familia En nuestro sitio En Sunny Patch Amigo quiero ser Trátame bien Encontré la sombrilla Ese fue un gran escondite, Rubí Está rota No importa, era vieja Mamá dijo que la tirara cuando termináramos de jugar con ella ¿Qué tal? Lamento interrumpir así, pero... ¿No quieren esa sombrilla? No, está rota Bueno, yo me la llevo Oh, disculpen Mi nombre es Grace Hola, Grace Soy Rubí Ellas son Copito y Petunia Hola, Grace Hola Encantada Voy a dejar esta sombrilla como nueva Es toda tuya, Grace Begoñas en flor Son muy amables Y yo soy muy buena para encontrar y arreglar cosas Oye, Grace ¿Te unes a nuestra búsqueda del tesoro? Sí, ¿quieres? Me encanta encontrar tesoros Vamos, busquemos por aquí Un momento, espéranos, Grace Bien Miren Encontré una campana Solo le faltan unos arreglitos Muy bien, ¿qué sigue? Nada Tú lo encontraste todo Grace, eres la mejor encontradora de tesoros que he visto Sí, eso fue divertido Rubí, Petunia, Copito, es hora de cenar Ya voy, mamá Grace, ¿quieres venir a cenar a casa? ¡Claro! Digo, sería estupendo ¡Parañífico! ¡Parañífico! Mamá, ¿está bien si invitamos a cenar a nuestra amiga? Por supuesto, Rubí ¿Quién es tu amiga? Mamá, te presento a Grace ¡Hola! Encantada de conocerla, señora Igualmente, Grace Llámame mi spider Y siempre hay lugar para los amigos en nuestra mesa Si tus padres te lo permiten A mi mamá no le importará Siempre que cuide mis modales Ven entonces, vamos a poner la mesa Begonias en flor, Miss Spider Este pastel de polen estaba delicioso Me alegra que te gustara, Grace Las mariquitas asiáticas tenemos muy buen apetito Oh, permítame Gracias por ayudar Por nada ¡Todo listo! ¡Vamos, chicos! Tiene un hogar muy bonito Gracias Ya deberías ir a casa, Grace Está oscureciendo No quiero que tus padres se preocupen Oh, sí Adiós, Rubí Buenas noches a todos ¡Buenas noches! ¡Que duenas bien! Adiós Te diré algo Yo te llevaré a casa No quiero que te pierdas Oh, gracias Vuelvo enseguida, chicos ¡Adiós, mamá! Está detrás de esta roca Entre las hierbas altas de allí adelante Gracias por acompañarme a casa, Miss Spider Te acompañaré hasta la puerta, Grace No hace falta Estaré bien Un segundo ¡Huelo a apestín! ¡A apestín! ¡A aroma! Oh, hola, Gracie Hola, querida Oh, Miss Spider Estos son mis mejores amigos ¡A apestín y aroma! Apestín, aroma y yo Nos conocemos muy bien Hola, aroma Me preguntaba Si visitarías a tu hermano este verano Bien, no podía dejar de hacerlo Ya saben lo solitaria Que se pone esta chincha apestosa sin mí Tienes razón, aroma La casa no huele igual Cuando tú no estás Muy graciosa No son lo mejor Choca esas cuatro, Gracie ¡Yujú! Y échame un poco de olor Oh, eso apesta No sabía que las mariquitas asiáticas tenían su propio olor particular Como apestín y yo ¿No es fabuloso? Sí, es muy especial Bueno, Grace Ahora ve a acostarte o tus padres se preocuparán Está bien Buenas noches, Apestín Buenas noches, aroma Buenas noches Buenas noches, cariño Buenas noches, Miss Spider Gracias por la cena Buenas noches, Grace ¿No es fantástica? Ajá Sí ¿Hace cuánto que su familia está en Sunny Patch? Ah, conocimos a Grace hace algunas semanas Poco después del deshielo, ¿no? ¿Y cómo es su familia? Sabes, de hecho no los conozco Ah, yo tampoco Pero deben ser muy amables Porque ella es una gran chica Oh, Apestín Estoy agotada Buenas noches Fue un placer verla de nuevo Buenas noches Adiós Hola, mamá ¿Greis llegó bien a su casa? Sí, llegó bien Sana y salva Rubí ¿Viste a los padres de Grace hoy cuando jugabas con ella? No ¿Por qué? Extraña no haberlos conocido Pasemos por su casa mañana con un regalo de bienvenida a Sunny Patch ¿Te parece? ¡Gran idea! Ahora a dormir Hola ¿Greis? Soy yo, Rubí Trajimos unos pasteles para ti y tu familia ¿Hay alguien en casa? Oh, cielos Mamá Parece que aquí no vive nadie más Creo que tienes razón ¿Dónde está la familia de Grace? No lo sé, pero parece que ella vive sola Una mariquita ¡Disculpe! ¿Señora? Sí, querida ¿Puedo ayudarte? Ah, ¿ha visto una gran familia de mariquitas asiáticas por aquí? Vi un grupo allí en ese bosque ¿En el bosque? Pero ¡Gracias! Eso fue hace un par de semanas ¡Oh, hola! Buen día, Pestín Hola, Aroma ¿Han visto a Grace hoy? ¡Claro que sí! Hoy la pequeñita volvió a desayunar con nosotros en Campo Chinche ¿Y sabes a dónde fue después? Ah, volvió a su casa, supongo ¿Por qué? Pasamos por su tronco y parece que Grace está viviendo sola ¡Sin nadie de su familia! ¿Graise está sola? Oh, ¿sin familia? Oh, es demasiado pequeña para estar sola ¡Tenemos que ayudarla! Tienes razón, tenemos que hacer algo Primero hay que encontrarla ¡Pobrecita viviendo solita y tan cerca de nosotros! Un momento Tengo una idea Separémonos, así podremos buscar en todos Annie Pads ¡Bien! Tú ven conmigo, Rubi, vamos ¿Qué sucede, Pestín? Marcas de carrito Solo hay un insecto que lleva carrito en todo Annie Pads ¡Ven, Aroma, sigámoslas! ¡Ese es mi apestoso hermano menor! ¡Graise! ¿Hola? ¡Graise! No creo que haya estado aquí, mamá Tienes razón Probemos con el Valle del Rocío Sí, mamá ¡Oh, oh! ¿Aroma? Las marcas del carrito van directo al bosque de las serpientes Tenemos que sacarla de ahí, Pestín ¡Así es! ¡Vamos! ¡Oh, no! Está atorado ¿Hola? ¿Mamá? ¿Papá? ¡Oh! Perdí su rastro No sé a dónde fueron las marcas ¡A Pestín! ¡Huelo una mariquita asiática! ¡Graise! ¡Graise! ¡Soy yo, mamá! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¿Oíste eso? ¡Sí! ¡Graise! ¡Ya vamos! ¡Mamá, papá! ¡Estoy aquí! Esta no es mamá ¡Es... ¡A Pestín! ¡Graise! ¡Graise! ¡Ahí estás! Estábamos tan preocupados Me alegra tanto verlos Pero, ¿eran ustedes los que me llamaban? Sí, querida ¿Qué sucede, Greise? Oh, nada Es que pensé que eran otros insectos ¿En el bosque de las serpientes? No lo creo Ven, vámonos de aquí Mi mamá se preocupará si llega a casa y no estoy allí ¡Claro! ¡Hola! ¡Es Grace! ¡Y a Pestín! Gracias al cielo que estás bien Sí, estábamos muy preocupados Begonia es en flor No se preocupen por mí Grace, hace un rato pasamos por tu tronco Y echamos un vistazo dentro Oh, oh Grace, ¿escapaste de casa? No, el tronco es mi casa Mi familia y yo pasamos el invierno ahí ¿Y dónde están ahora? No lo sé Encontré una grieta súper cómoda para mi siesta de invierno Pero creo que dormí demasiado Porque cuando desperté, todos se habían ido ¿Y tú has estado esperando que vuelvan? Sí, sé que lo harán Esa es la historia más triste que he oído Has estado todo este tiempo sola Y no nos habíamos dado cuenta Está bien, A Pestín Mis padres volverán pronto Y ustedes han sido tan amables Me invitan a desayunar todos los días y todo eso Bien, pero ya no vendrás a desayunar más todos los días Digo que no vendrás solo para desayunar Te quedarás para desayunar, almorzar y cenar Así es, Grace Te quedarás con nosotros Solo hasta que tu familia regrese ¿Quieres decir que puedo quedarme en Campo Chinche? ¡Por supuesto! ¡Sacúdelo! ¡Ja! 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 Nunca me canso de eso Como dijo Aroma, son todos unos apestosos ¡Familia de Escarabajos! ¡Sí! ¡Ahí va, Ruby! ¿Greis? ¿Estás bien? Estoy bien. Estarás con las alas hacia arriba en un segundo. Gracias. ¡Begonias en flor! ¡Se caen las hojas! ¡Qué hojas tan bonitas! ¡Rebote! Si las hojas se caen, significa que es otoño. ¡Yupi! Tengo que encontrar a Pestín y Aroma. ¡No te vuelo luego! ¡Nos vemos, Grace! Bien, creo que tenemos suficiente para el pastel de polen de Grace. Bien, ¿quién habría pensado que una pequeña mariquita podría comer tanto? ¡Oh, ser tan divertida! ¡A Pestín, Aroma! ¡Es otoño! ¡Es otoño! ¡Es otoño, Pestín! ¿Estás segura? ¡Claro! Conté cuatro hojas rojas, seis anaranjadas y diez amarillas. ¡Oh! Parece que el verano terminó. ¡Entonces mi familia volverá pronto! ¡Oh! ¡Eso sería grandioso, cariño! Ve preparando tu globo, Pestín. El otoño significa que es tiempo de que yo también vuelva a casa. Pero volverás el próximo verano, ¿no? ¡Por supuesto! ¡Sacudámoslo! ¡Sí, Grace! ¡Apéstame un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! Recojamos este polen y volvamos a casa ¡Bien! ¿A dónde se fue esa pequeña mariquita? No lo sé, aroma ¡Desapareció! ¡Eso significa que habrá más polen para nosotros! ¡Kreis! ¡Los engañé! ¡Claro que sí! ¡Salté tan alto como un saltamonte! ¡El último en llegar a mi tronco perdió su olor! ¡Perder el olor! ¡Yo no! ¡Vamos, aroma! ¡Vamos! Tengo que arreglar el tronco antes de que vuelva mi familia ¡Esa es una idea súper! Comenzaremos a primera hora de la mañana ¡Claro! ¡Sí, eso sería fabuloso! ¡Vamos, apestosos! ¡Me muero de hambre! ¡Begonia es el flor! ¡Ella hace que todo sea tan divertido! ¡Sí, eso es cierto! ¿Qué te parecen estas cortinas? ¡Son perfectas! ¡A mi mamá le encantarán! ¡Gracias, Miss Spider! ¡Por nada, dulzura! ¡Hola, hola, hola! ¡Este tronco se ve tan acogedor que quiero mudarme aquí! ¡Apestín! ¡Puedes venir a visitarme cuando quieras! Grace, ¿cómo se ve esto? ¡Es hermoso y blandito! ¡Woohoo! ¡Y divertido! ¡Espera a que mi hermanito menor lo pruebe! ¡Woohoo! ¿Tienes suerte de reunirte con tu familia de eclosión? ¡Los quiero mucho! ¡Son lo máximo! Estoy deseando que lleguen muy pronto antes de llegar aquí. Quizás hoy. O mañana. ¡Insectos al vuelo! ¡Aquí vengo! ¡Salgan de mi camino! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Mamá! ¡Papá! Hola, Grace. ¿Todo está bien? Oh, discúlpame, Lily. Creí que eras otra mariquita. No son ellos. Es tarde. Debo irme. Espero que tu familia llegue aquí pronto. Yo también. Llegarán. No te preocupes. Adiós, Rubí. ¡Nos vemos, rebotes! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Grace! Hola. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hay alguien en casa? Oh, qué mal. Estoy deseando que lleguen. Bien, eso fue todo. Creo que puedo irme. ¿El globo está listo? Sí. Ya está listo para partir. Este ha sido un gran verano. Aunque dejaste mi casa apestosa. ¿Yo? Todos saben que nada es más apestoso que un hermano menor. Sí. Voy a extrañar mucho no tenerlas a ti, a Gracie, en este lugar. Yo también. Oye, ¿dónde está Grace? ¿No debería haber vuelto ya? Tienes razón. Ella nunca llega tarde a cenar. ¡Vamos a buscarla! ¡Gracie! ¡Cena! Oh, apestín. Quizás su familia haya vuelto. Oh, me pregunto. Aquí no hay nadie. ¿A dónde fueron? Tal vez se fueron todos juntos. ¡Cielos! Hay alguien más ahí arriba. ¿Mamá? ¿Papá? Oh, hola, apestín. Hola, Roma. Está bien, Gracie. Vamos a llevarte a casa a dormir. Buenas noches, Grace. Buenas noches, apestín. Buenas noches, Grace. Buenas noches, aroma. ¿Qué hacías durmiendo encima de tu tronco, pequeña? Estaba recordando la canción de cuna de mariquitas que mamá y papá solían cantarme. Pero no recuerdo la letra. ¿La conocen? Oh, Gracie, me temo que no. Yo tampoco sé ninguna canción de cuna de mariquitas, pero recuerdo una canción que me cantaba mamá. Oh, nuestra hermosa familia. Me encanta esa canción. Duerme, chinchecita. Duerme, mariquita. Duerme ya. Mami y papi te van a cuidar. Tus ojitos tienes que cerrar. Con pasteles de vaca vas a soñar. Con pasteles de polen. Con pasteles de polen vas a soñar. Duerme, mariquita. Duerme ya. Tu familia de chinches te va a cuidar. Duerme, mariquita. Duerme, mariquita. Duerme, mariquita. Duerme, mariquita. ¿Está dormida? Eso creo. Buenas noches, Grace Oh, parece que hay una tormenta afuera ¿Ya está nevando? Apestín, ¿qué tal si... ¿Qué? ¿Qué tal si la familia de Grace no regresa? Oh, pobrecita, eso le rompería el corazón No quiero ni pensar en eso Creo que tendremos que hacerlo, Apestín Hierbas marchitas, nieve, anoche nevó Y nevó mucho Sí, vamos, ya deberían estar aquí Espero que la familia de Grace haya vuelto Yo también, Rubín Yo también, así podremos ir a deslizarnos juntos Oye, Grace ¿Quieres ir a deslizarte? Oh, cielos Cariño, ¿qué sucede? Nada, soy una mariquita tonta ¿Qué quieres decir? Nevó Mi familia debe de haber encontrado otro lugar donde pasar el invierno Ya no regresarán Lo siento mucho, Grace Creo que estoy sola Soy una huérfana Oh, cariño Yo también lo siento, Grace Nosotros sabemos lo que es ser huérfanos Y estar solos Oh, no te preocupes, Gracie Mamá, tenemos que hacer algo Ya sabes lo que dice la abuela Betty Para encontrar a tu familia hay una cierta prueba Encuentra a las criaturas que más te quieran Nosotros somos esas criaturas Vamos, aroma, díselo Muy bien, Apestín, de acuerdo Nosotros somos los que más queremos a Grace ¿Los que más? Grace, anoche cuando comenzó a nevar Apestín y yo estuvimos hablando Hablamos de qué hacer si tu familia no regresaba Sí Y decidimos que yo debería quedarme aquí y vivir con Apestín Ajá Y si quieres, puedes vivir con nosotros ¿Vivir con ustedes dos para siempre? Nos encantaría cuidarte como a nuestra propia hija Así es Estamos hechos los unos para los otros ¿Recuerdas? Ustedes forman una familia arácnífica Una familia chincheramente genial Vamos, Gracie Apéstame un poco como tú sabes hacer Doble O Somos unos apestosos Es como si el verano nunca hubiera terminado Excepto por la nieve ¡Nieve, nieve, nieve! Vamos a deslizarnos ¡Qué divertido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!